En esta mañana tan hermosa que Dios nos ha regalado, quiero me regalen un 2, 3 o 5 minutitos de su tiempo, de su tiempo, de su vez, de su vez, de su vez, de su vez. Siempre, mi nombre es Dagoberto Osorio, siempre que acostumbro a viajar, siga, por favor, si es aquí. Siempre que acostumbro a viajar, le pido permiso a los choferes para poner los viajes en las manos del Señor, para que hagamos un feliz término. Porque la oración, ser justo puede mucho, dice la Biblia aquí, el Señor la oye. Adelante, mi hermano, a todos los que están conectándose a las redes sociales, no lo hacemos para ganar suscriptores, sino porque en las redes sociales pueden haber personas hoy atribuladas, cargadas, con problemas, con dificultades, que necesitan una palabra, y la palabra de Dios conforta, la palabra de Dios sana, salva, cambia, fortalece. Y quiero compartirles un pasaje bíblico hermoso. Muchos saben que Jesús nació en la semana tradicional, se ven cuando nacen, cuando le crucifican, cuando resucitan. Pero él dijo que vendría a la tierra por segunda vez. Y dio unas señales. Él dijo que cuando él estuviera para venir, las guerras se iban a multiplicar, el hambre se iba a multiplicar, las enfermedades se iban a multiplicar, las enfermedades se iban a multiplicar, la violencia se iba a multiplicar, y que la ciencia se iba a aumentar. Y que se levantarían muchos falsos profetas, y que muchos conociendo al Señor apostatarían de la fe, y que los hijos se entregarían a los padres, los padres a los hijos, y que aún había recalentamiento, porque el sol dice que alumbraría siete veces más de lo acostumbrado. Si ustedes miren estas señales que yo les he dado, sé que al ver la televisión, el internet, es lo primero que sale. Son malas, malas noticias en todo el mundo, que las buenas noticias. Pero ¿qué dijo él antes de su venida? Todas estas señales. Pero les voy a hablar ya de la venida de Jesús, que aquí dice en Mateo 24, 29, dice la venida del Hijo del Hombre. Dice así, Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, después de aquellos días de gran tribulación. Es que hay un episodio antes de esto, que se llama el racto, o sea, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, dicen que él los vendrá a ractar. Él no pondrá sus pies en la tierra, como aquí en esta parte, sino que dice que la iglesia será levantada para ser reunida con Jesús en el cielo. O sea, el racto es Cristo por nosotros, y el milenio es Cristo con nosotros. En el milenio viene Cristo con la iglesia a gobernar mil años en la tierra, y ahora en el racto, Cristo viene por su iglesia para llevársela. Mientras esta gran tribulación está en la tierra, en el cielo está ocurriendo un evento hermoso que se llama la boda del cordero. O sea, Jesús haciendo una boda con su iglesia, con sus seguidores, entregándole sus recompensas. Quiero decirles que hay recompensa por serle fiel a Dios, por caminar con Cristo en el corazón, por perseverar hasta el fin en sus preciosos caminos. Pero esa gran tribulación está aquí, en la tierra. Se multiplicará todo esto, y el ser humano lo sufrirá. Y yo creo que ya está comenzando una leve tribulación. Dice, entonces aparecerá la señal en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y con gran gloria. Jesús cuando vino, vino a morir por nosotros, le crucificaron, le mataron, resultó el tercer día, pero ya ahora no va a venir así. Ahora va a venir con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. De la hiela prender la parábola, cuando ya las ramas están secas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros discernimos cuando viene el verano, cuando hay tiempo de lluvia, pero también hay que discernir por su segunda venida, porque las señales ya se están viendo. Ahora dice, porque será como en los días del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. En el día del diluvio, Noé hacía el arca, y Noé anunciaba la venida y el juicio de Dios, así como yo lo estoy anunciando en este momento. Pero la gente no le prestaba atención a Noé. Quizás usted está escuchando esta palabra y tampoco le está prestando atención. O dirá, bueno, eso es evangélico, esa es cuestión de religiosidad, esta es cuestión de fanatismo. Idénticamente pasó en aquellos tiempos, dice. Y no emprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó todo esto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, la una será tomada y la otra será dejada. Verá pues porque no sabéis a qué hora viene nuestro Señor. O sea, el que siguió a Cristo, si usted es su esposo y su esposa va a la iglesia, pero usted no va, ella se va, pues usted se queda, porque ella hizo un compromiso con Dios, ella reconoció que lo necesitaba, que era pecadora, lo recibió, y todo el que tenga esa actitud va a tener a Cristo en el corazón, va a ser sellado con el Espíritu Santo, y esa es la marca que usted le pertenece a Jesús de Nazaret. Amigo que vas aquí, de pronto habla el Señor de la entretención, comiendo, bebiendo, casándose. Ahora, ¿comer es malo? No, comer no es malo, porque si uno no se alimenta, ¿cómo sobrevive? Pero ¿qué clase de comida estamos consumiendo? Sobre todo la comida espiritual que mata, la pornografía, el adulterio, la fornicación, los homicidios, la ira, la contienda, el enojo, la laxidia, el sexo depravado, eso mata el alma. ¿Beber es malo? No, se necesitan los líquidos para el cuerpo, pero ¿qué estás bebiendo? De pronto, whisky, de pronto, cerveza, o sea, tantas bebidas y tantas cosas que espiritualmente son las que realmente afectan tu vida espiritual. Casándose, casarse no es malo, porque Dios dice que el matrimonio Él lo aprueba, pero ¿cómo nos estamos casando? Hombre con hombre, mujeres con mujeres, otros se casan con niños, otros se casan con animales, o sea, unas cosas contra naturales. A esto se está refiriendo el Señor, otros estarán comercializando, o sea, haciendo fraude, robando, haciendo tantos principios que a Dios no le agradan. Entonces, el mensaje es claro, Cristo viene por segunda vez y espera que tu vida esté alineada a su voluntad, espera que tú estés caminando con Él, no se trata de fanatismo ni de religiosidad, crees, es una palabra hermosa, y un día, esta predica, si tú vas a su presencia con Él o sin Él, Él te la va a recordar. Así que el mensaje en esta mañana para todos los que viajamos en este bus y para todos los que están conectados, Jesucristo viene pronto, Cristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia y a traer el juicio para la maldad, porque la vida no tuviera sentido si la maldad no tuviera un fin. Y el gestor de la maldad se llama Satanás. Los gobiernos cuando se reúnen en las cumbres, la ONU, todas esas entidades y el mundo entero, jamás los ve uno tratando la parte social por medio de Dios. Hablan de economía, hablan de todo, de guerra, de todo lo que usted quiera, pero al Señor no lo nombra, porque ellos engañan y ¿saben quién está detrás de todo esto? Nunca hablan del gestor de la maldad que se llama Satanás. Él es el primero que vino a robar, a matar, a destruir. Él es el que tiene al mundo en guerras. Él es el que tiene al mundo en muertes. Él es el que tiene al mundo consumido en el pecado, porque él incita al hombre a que haga la maldad, pero a él no lo nombra, pero usted que me está viendo, sépase que su primer problema se llama el pecado y el que lo incita se llama el diablo para que usted no salve su alma y el día que muera, si usted no busca a Cristo va a ese lugar horrible que se llama el infierno y no se lo digo para asustarlo, porque es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. El que ama a un hijo le dice la verdad y como yo le amo le estoy predicando la palabra que es la verdad y se llama a Cristo. Así que busque a Jesús y si usted esta mañana quiere recibir a Jesús y quiere esa vida eterna y quiere ser un hombre y una mujer de éxito siempre puede repetir conmigo en las redes o aquí donde va y decirle Señor Jesús yo quiero esperar tu venida cuando vengas yo quiero irme contigo cuando levantes tu iglesia yo quiero hacer parte de tu iglesia dile por eso en esta mañana yo te abro mi corazón reconozco que te necesito reconozco que necesito salvar mi alma por lo tanto Señor me arrepiento de todas mis malas acciones de mi vida de pecado y que recibo Jesús como el único y suficiente salvador de mi vida y de anotame en el libro de la vida y no me borres jamás si usted hizo esta oración comienza a leer la palabra comienza a conocer a Dios porque es una mañana de bendición Padre yo oro por este viaje gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra como está escrita Dios porque no he predicado pensamiento de hombre he predicado un Cristo crucificado he hablado del mensaje central de la vida que es la salvación del ser humano por medio de tu Hijo Jesucristo le pido que nos guardes en este viaje hacia la ciudad de Barranquilla te pido que bendigas a este chofer te pido que conduzcas por el Dios y que nos libres de todo accidente de todo espíritu de muerte de todo lo que no sea tuyo todo habrá mal la Señor la llevamos cautiva la obediencia de Jesús bendigo la familia Brasilia Dios bendigo el presidente de Brasilia sugerente a todos bendigo a todos los que viajan hoy en los diferentes buses de Colombia en todo el mundo entero ten misericordia en los que van en esos aviones juntados los que van en barco los que van en carro los que van en moto Señor cada rato vemos esos accidentes Señor el truendos que producen tanto dolor ten misericordia en todos los transeústres Padre en todo el mundo entero si alguien que va aquí tiene problemas en su hogar ayúdale si tiene problemas de salud ayúdale si tiene problemas Señor de deuda ayúdale si tiene problemas en su empresa ayúdale cualquier problema Señor a un sentimental a un Señor depresivo en cualquier área ayúdale de padre o que esté conectado en la red ayúda a aquel que está en UCI con un cáncer terminal ayúda a aquel Señor que está deprimido ayúda a aquel que quizás quiere quitarse la vida por tantos problemas que estará atravesando ayúda Señor aún al presidente de la república ayúda a las entidades a los empresarios a los comerciantes a los campesinos a los niños a los ancianos ayúda a todos los habitantes de Colombia Dios y de toda la tierra en tus manos nos vamos Jesús para Barranquilla porque tus manos son las mejores manos amén y amén gracias por haberme escuchado que el Señor les bendiga a todos gracias por haberme escuchado ayúda a todos gracias por haberme escuchado